Tomo 2, parte 1, capítulo 4 Santa Ana y los Comecuras, página 89 El 1 de abril de 1833, fecha en que se iniciaba su cuatrienio en la presidencia el general Antonio López de Santa Ana sacudió al mundillo político anunciando que no iba a presentarse a la toma de posesión por estar indispuesto pero que en su lugar asumiría el cargo el vicepresidente Valentín Gómez Farías No era esta la primera sorpresa que daba Santa Ana ni la última que daría en su agitada vida Nacido el 21 de febrero de 1794 en el seno de una familia criolla clase mediera de Jalapa, Veracruz su padre, el licenciado Antonio López un modesto corredor de hipotecas había querido dedicarlo al comercio como dependiente en la tienda de un español pero como el muchacho insistió en que él no había nacido para trapero y como tampoco mostraba inclinación por el estudio fue dado de alta como caballero cadete en el regimiento fijo de Veracruz el 9 de julio de 1810 fecha en que se inició en la carrera de las armas Antonio López de Santa Ana tenía 16 años 3 meses y 16 días de edad el grito de dolores se produjo pocas semanas después y el 13 de marzo de 1811 el fijo de Veracruz fue enviado a Tampico con órdenes de exterminar a las gavillas insurgentes que operaban en la nueva Santander como se llamaba el actual estado de Tamaulipas se cuenta que fue en Tampico donde Santa Ana recibió las primeras enseñanzas sobre el ejercicio del poder en el país de su nacimiento una noche que dormía en su camastro del cuartel fue despertado por el clarín que tocaba Generala era la medianoche y siempre se esperaba un ataque insurgente Santa Ana con los pantalones a medio fajar llegó corriendo al patio donde ya se hallaban tratando de despedezarse la mayoría de sus compañeros de pie en el centro del patio el comandante del regimiento coronel español don Joaquín de Arredondo y Muñiz regañó oficiales y soldados por la tardanza con que acudieron al llamado quienes estaban instalados cerca de él podían percibir su aliento alcohólico Rápido rugía el coronel y cuando todos estuvieron formados les ordenó hacer ejercicios y evoluciones militares para después lanzarlos a desfilar con banda de música por las desiertas calles del pueblo el coronel regresó a su habitación orgulloso de haber dado a la compañera de aquella noche una demostración de su poderío al respecto según se contaba solía rubricar su autoritarismo pronunciando la frase el que manda manda y si se equivoca vuelve a mandar Santana de regreso en su camastro después que terminó el desfile pensó que los desplantes de ese tipo eran terribles pero sólo para los subordinados para librarse de sufrir humillaciones lo único que se necesitaba hacer era encumbrarse o sea ser el que manda unos legos apellidados Herrera y Bellarías eran los principales cabecillas insurgentes de la provincia entregado a los realistas por sus propios hombres el primero de ellos fue fusilado Bellarías combatió contra una fracción en la que militaba Santa Ana fue derrotado y tuvo que huir Santa Ana capturó a dos enemigos y en premio lo ascendieron a su teniente de nuevo el 28 de agosto de 1812 el joven oficial combatió contra las gavillas del indio Rafael un cabecilla menor que fueron derrotadas recibió una herida de flecha en un brazo y lo ascendieron a teniente poco después el coronel Arredondo y Muñiz anunció que la nueva Santander había quedado totalmente pacificada el fijo de Veracruz fue trasladado entonces a la vecina Texas donde merodeaban un cubano llamado José Álvarez de Toledo quien se había acercado a Morelos y que faturaba una gavilla compuesta por 250 insurgentes desbalagados medio millar de aventureros norteamericanos y 600 indios cochates armados de arcos y flechas los rebeldes fueron derrotados en un combate que tuvo por escenario las márgenes del río Medina solo 93 lograron sobrevivir y 112 fueron fusilados Álvarez de Toledo traicionó a Morelos dando informes al rey de España sobre la situación de los rebeldes mexicanos tras el escarmiento la paz volvió a Texas terminada así la lucha independentista en el noreste Santander permaneció de guarnición en el territorio texano hasta 1814 sin más distracciones que las parrandas los juegos de baraja y las peleas de gallos que los militares organizaban para combatir el aburrimiento tras una racha de mala suerte en las apuestas contrajo adeudos y quiso pasarse de listo pagándolos con unos vales de la tesorería del regimiento en los que había falsificado la firma de un coronel apellidado Quintero y la del ya general Arredondo mira nomás que tramposo fraudulento lo descubrieron pero compró el perdón entregando su sable su pistola sus botas y otros artículos valuados en mil pesos en lugar de los 300 que importaban los vales el regimiento fue mandado de regreso a Veracruz la actividad insurgente casi había desaparecido en la provincia por lo que Santa Ana fue destinado a trabajar como instructor de reclutas ya era un hombre de 20 años de edad cerca de 1.80 metros de estatura enamoradizo atrevido tracalero y muy servicial para con sus superiores el comandante de la plaza general español José Dávila lo tomó de ayudante y en esta calidad Santa Ana participaba en las fiestas y ceremonias oficiales y religiosas en las que el jefe era invitado de honor así comenzó a trabar amistades provechosas en sus ratos libres Santa Ana ojeaba libros de historia griega y romana así como obras sobre Napoleón Bonaparte su ídolo un día observó la reproducción de una célebre pintura en la que Napoleón aparece cruzando los Alpes en un caballo blanco para dar idea del furioso viento que soplaba a espaldas del guerrero el pintor dibujó echada hacia adelante la cabellera de Napoleón malinterpretando al artista Santa Ana dio por peinarse juntándose el pelo hacia las sienes también compró un caballo blanco y como Napoleón adoptó la costumbre de meter la mano derecha bajo su chaleco como parte de las acciones pacificadoras que siguieron a un decreto de amnistía emitido por el rey el joven oficial fue enviado al interior de la provincia con instrucciones de fundar pueblos y repartir tierras entre los revoltosos para que se apaciguaran tenía mucho tiempo libre que empleaba en seducir veracruzanas jugar a los gallos y reunir un pequeño capital maniobrando con el dinero destinado a la compra de provisiones y al pago de haberes a sus hombres a sus hombres de la misma forma como había visto que hacía el general arredondo sea que aprendió las tranzas de su jefe fue ascendido a comandante o sea a mayor el 23 de marzo de 1821 los iturbidistas se habían apoderado de Orizaba y el general Dávila mandó a su favorito a combatirlos Santa Ana recuperó la plaza a sangre y fuego pero poco después supo que marchaba contra él un gran número de iturbidistas y que además ya se había pasado al bando rebelde la mayor parte del ejército virreinal sin titubear él mismo se adhirió al plan de iguala aprovechando de paso la oportunidad para que los nuevos compañeros lo ascendieran a coronel días más tarde tomó al varado y hasta pretendió lanzarse sobre la presa mayor Veracruz pero el general Dávila enardecido por la traición del ex favorito resolvió ofrecer resistencia y Santa Ana suspendió el ataque en cambio marchó a la toma de Jalapa la cual logró con relativa facilidad sobre todo tuvo la suerte de que a principios de agosto llegara a Veracruz el nuevo rey Juan y cuando este decidió parlamentar con iturbide al oscuro oficial Santa Ana le tocó hacer los arreglos del caso y encabezar la vistosa escolta del virrey hasta Córdoba donde tuvieron lugar las pláticas de paz luego luego el oficial se las ingenió para estar presente y ser visto en el acto en el que se firmó el histórico tratado seguro de haber impresionado fuertemente a ambos personajes Santa Ana regresó a Veracruz para reclamar a Dávila la entrega del puerto de acuerdo con las estipulaciones del tratado de Córdoba pero este repuso que entregaría la plaza a cualquier jefe iturbidista menos al favorito traidor en efecto otro iturbidista quedó en posesión del puerto mientras Dávila y sus hombres pasaban a refugiarse en el fuerte de San Juan de Ulúa donde podrían permanecer indefinidamente ya que la artillería mexicana carecía de potencia para atacar el macizo edificio o interceptar a los barcos que desde La Habana surtirían de municiones y pertrechos a los españoles obtener alimentos frescos no constituía ningún problema ya que multitud de jarochos iban en esquife hasta el fuerte a vender todo tipo de productos inclusive mediante el pago de una mordida que daban a los vigilantes los soldados españoles iban al puerto a emborracharse cuando se publicó la lista de ascensos decretada para los que se pasaron al ejército trigarante Santa Ana vio con indignación que ni siquiera le confirmaban el prometido grado de coronel pues lo dejaron en simple teniente coronel solo después de protestar airadamente consiguió el censo pero sus propios compañeros le negaron la comandancia militar de Veracruz que él creía merecer para cuando tuvo lugar la coronación de Iturbide el 21 de junio de 1822 Santa Ana ya era brigadier y en esta calidad incorporado al séquito el capitán general de la ciudad de México asistió asistió a la ceremonia su importancia era aún tan escasa que cuando llegó su turno de besar de besar la mano del emperador este ni siquiera reconoció su nombre pronto pronto tendría otras oportunidades de encumbrarse si al caer el reinato México era equiparado con un río revuelto que ofrecía ricas ganancias a los pescadores con el paso de los meses adquirió el aspecto de un malo encebado que trataban de escalar una jauría de ambiciosos de los cuales los más audaces arrebatarían el premio colocado en la cúspide el jefe inmediato de santa ana era el comandante de las provincias de oriente general josé antonio echabarri un español de los que se quedaron en méxico por haberse adherido al plan de iguala la jefatura de san juan de ulúa había pasado al general francisco le maur quien conocía las angustias económicas que experimentaba el imperio previó su próximo fin y trató de apresurar el proceso ofreciendo favores a los oficiales mexicanos que prometieran traicionar a su bandera existen pruebas documentales de que el mauro tuvo oscuros tratos con echabarri y hasta con el insurgente guadalupe victoria quien permanecía oculto en sus escondites veracruzanos seguramente santa ana también participó en estas intrigas sospechando que en veracruz se tramaba algo sucio iturbide viajó hasta jalapa para investigar echabarri y santa ana comparecieron ante él y el primero ganó la partida al convencer al emperador de que el veracruzano le había preparado una trampa mortal con el argumento de que unos españoles habían prometido facilitar a los mexicanos la entrada por sorpresa a san juan de ulúa santa ana pidió al jefe que presenciara la maniobra desde el baluarte de la concepción que estaría perfectamente defendido por tropas mexicanas pero al llegar al sitio echabarri no encontró a nadie y en cambio fue atacado por cientos de españoles que le cayeron por sorpresa solo con muchos trabajos pudo huir según parece el veracruzano ambicionaba ocupar el puesto del superior santa ana juró que castigaría severamente al estúpido subordinado que olvidó enviar los soldados prometidos al baluarte para evitar un escándalo y turbide se estuvo de poner a santa ana bajo arresto y le ordenó presentarse en la ciudad de méxico para aclarar a fondo la cuestión sabedor de lo que aquello significaba santa ana marchó a galope tendido hacia veracruz y consiguió llegar ahí antes de que se recibiera la orden imperial de su destitución convocó a sus hombres a las autoridades y a los notables del puerto y les comunicó que el despotismo de Iturbide era ya intolerable y había que deponerlo en medio de la aclamación general el cura miguel santamaría fervoroso partidario de simón bolívar gritó viva la república y pronto todos empezaron a gritar lo mismo viva la república y Iturbide nombró mariscal a echávarri y le dio tres mil hombres para que marchase contra santa ana quien acababa de recibir como aliado a Guadalupe Victoria el español pasó dos meses intercambiando cañonazos con los rebeldes mientras las logias masónicas atraían más oficiales y jefes a una pérfida conspiración el primer día de febrero de 1823 echávarri y sus oficiales mazones proclamaron el plan de casamata en el que exigían a Iturbide la reinstalación inmediata del congreso disuelto y bien si bien no desconocían al emperador colocaban la autoridad del ejército por encima de él la mayoría de los comandantes militares se adhirieron al plan Santa Ana fue rechazado al tratar de adherirse a la conjura y se quedó vagando por el territorio veracruzano el mismo día en que abdicaba Iturbide se trasladó con unos cientos de hombres hasta Tampico y de allí a San Luis Potosí tomó la plaza sin oposición decretó préstamos forzosos para abastecer a sus fuerzas y anunció que no depondría las armas hasta que el congreso proclamara la república federal como pretendía otra facción mazónica opuesta a la de Echavarri su actitud constituía una clara insubordinación pero como no podían castigarlo por pedir lo que al cabo resolvió el congreso solamente recibió una reprimenda y pasó unos meses inactivo en Jalapa en 1824 lo enviaron de comandante militar a Yucatán con el grado de general de brigada pero con la advertencia de que por ningún motivo debía abandonar la península sin permiso escrito del ejecutivo en Yucatán permaneció hasta 1825 parrandeando apostando a las peleas de gallos y haciendo negocios a la sombra de su puesto dejó correr la voz de que proyectaba marchar a Cuba para liberar la isla del yugo español al cabo nada hizo tras muchos ruegos fue trasladado a la ciudad de méxico y como lo arrumbaron en la burocrática oficina del director general de ingenieros acabó solicitando licencia para separarse del servicio activo e instalarse en la hacienda que acababa de comprar con el producto de sus ahorros manga de clavo situada entre Veracruz y Jalapa en un florido terreno de 20 km2 de extensión con establos repletos de magníficos caballos y un palenque donde peleaban los mejores gallos de la comarca ya tenía 31 años de edad y creyó llegado el momento de formar una familia por lo cual contrajo matrimonio con una jovencita de 14 años la discreta María Inés de la Paz García Alvaradeña hija de gallegos quien habría de darle dos hijas y dos varoncitos